Un papel fundamental porque el presidente López Obrador no optó por el silencio. Su papel fue bastante complicado porque, por un lado, ahí teníamos al INE todos los días observando la mañanera. Pareciera que algunos consejeros se enfocaban más en observar la mañanera que hacer su trabajo, pero ahí estaban detrás del presidente pidiéndole que bajara mañaneras. Pero el presidente optó no por tener un silencio, sino por hablar, dar sus puntos de vista en el límite. Jugó al filo de la navaja de no meterse en la campaña electoral. Procuraba, por ejemplo, no mencionar a Xochitl Gálvez por su nombre, pero no dejó de presumir su proyecto. No dejó de señalar lo que había hecho, porque si tienes a medios corporativos en un bombardeo intenso que se observa claramente en el caso de la Ciudad de México, porque aquí están los medios que se llaman a sí mismos nacionales, y entonces todo el día están con la matraca, con la propaganda, y el presidente, como muchos millones de mexicanos también le exigían, se sintió con el derecho de defender su proyecto, sus logros, y esto de alguna manera te ayuda a equilibrar la balanza, porque sí estaba muy ladeada la cosa en términos de los medios tradicionales. Entonces, hoy la información corre muy rápido en las redes, en el TikTok, en el YouTube, y mientras tengas a un López Dóriga diciendo algo y a un presidente manifestando otra cosa, pues te da la posibilidad de contrastar. Te pongo el ejemplo, hoy en la mañanera sacaron en el segmento de Quiénes quieren las mentiras a Susana Uresti, con el video que difundió en donde refería que había habido una violencia inusitada en Michoacán y que explotaron minas terrestres. Hoy se evidencia claramente que esto fue en Ucrania, entonces es un golpe a la credibilidad de la comunicadora, pero también nos ayuda a los ciudadanos a tener un más amplio criterio. Y entonces ya cada que ves, lees, escuchas algo que proviene de estos comunicadores muy vinculados a intereses privados, pues sabes que hay que tomarlo con reserva. Y esa es una de las palabras también muy importantes, porque si estamos en esta etapa de politización y de cómo ha despertado la sociedad civil, pues mucho se toma con reservas. Y en ese sentido, pues destacar que la mañanera fue fundamental para estar espejeando. Yo siempre digo, hay que contrastar. Uno puede tener las primeras planas del Universal, de Reforma, de la jornada, y verlas todas, estar espejeando qué pasó realmente, qué intereses hay detrás de esto, cómo me lo quieren contar. Y en ese sentido, pues ayudó a que la gente ampliara su criterio. Yo creo que, pues hoy la mañanera es un instrumento de comunicación muy profundo. López Obrador sigue teniendo a sus malquerientes, pero también hay quienes dicen, bueno, necesito información directa a ver qué dice el presidente. Y muchas veces, si es una versión, pues que contrasta bastante de lo que quieren imponer ciertas narrativas.